Antes de empezar este vídeo amigos míos les hago la más extensa invitación a que se suscriban a este canal porque no se van a querer perder todos los nuevos modelos que van a llegar a Itálica. Esto apenas comienza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la parte digital. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao. 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 Chao.